No me quieres porque sabes que soy pobre No te importa que yo pierda la razón Solo a ti te interesa que sea el pobre El metal que te alquile el corazón Cuando llegue tu vida en lo ocaso Y te sienta despreciada por dos pies Sufrirá en silencio tu fracaso Llevarás en tu alma un padecer Amor de cobre tú misma lo quisiste Todo en la vida tiene su valor Pero los besos y caricia lo vendiste A un pobre errante que te compró el amor Amor de cobre 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 Hernán El niño de pecho Y su rareza de piano Arrima Morrocoy Suave Néstor Rico vamos Para que se lo vacilen Chica y oyente Música 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 Amor de cobre Amor de cobre Amor de cobre Amor de cobre Amor de cobre